Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuestro informe semanal número 86 de la gobernación del departamento de Nariño. Con presencia del gobernador de Nariño Camilo Romero se llevó a cabo el acto de graduación de más de 1.400 niños, niñas, jóvenes y adultos que a satisfacción cumplieron con su formación no formal gracias a la Universidad del Libre Aprendizaje ULA. En realidad lo que estamos mirando con ULA es que cada vez tiene más acogida porque en el primer portafolio certificamos 555, en el segundo 1.175 y en este 1.400. Entonces se va viendo la progresión, ULA se va posicionando, la gente va conociendo a ULA, la competencia, la responsabilidad, la dedicación de los maestros hace que cada día más estudiantes quieran estar en ULA. Durante el evento se exaltó a las mujeres y hombres que se capacitaron de forma gratuita, de igual manera se hizo un merecido reconocimiento a los docentes quienes comparten su saber y experiencias de manera voluntaria. Una propuesta novedosa, una propuesta curiosa donde le abre la puerta a todas las personas que realmente quieren aprender, más allá de recibir un certificado, recibir un título, es por el deseo y por esa motivación intrínseca de cada día ser mejor personas, ser mejor profesionales. Una de las grandes satisfacciones dentro del evento fue la certificación de 112 niños y niñas entre los 3 y 12 años de edad, quienes cumplieron con alegría y satisfacción la primera oferta de ULA Kids. Que apoyen a ULA Kids para que siga una nueva generación y que yo les recomiendo que sí, es un buen curso y que les va a gustar muchísimo. En la Universidad de Libre Aprendizaje Sin Pagar Se Aprende y Sin Cobrar Se Enseña, una muestra evidente de economía colaborativa, pilar fundamental del nuevo gobierno. En los municipios de Ipiales y Pupiales se cumplió el segundo Seminario Internacional de Papa, Innovación para la Competitividad del Sector en la Zona de Frontera, del cual tomaron parte representantes de diferentes instituciones y actores relacionados con la cadena productiva de la Papa de Ecuador y del Departamento de Nariño. La Papa aporta con el 3.3% del PIB del Departamento de Nariño y el sistema agropecuario, representa más de 700.000 empleos, más de 100.000 familias que se dedican a esta actividad. Los cuatro departamentos, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Santander, ocupan el 50% de la producción nacional y obviamente el Departamento de Nariño aporta un 24% de esa producción. Sabemos que la papa es un alimento básico, la canasta familiar son de los cuatro alimentos que más se consumen en el mundo y por eso no solo desde la parte nutricional sino también desde la parte de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, es esencial en la economía de nuestras familias. El seminario permitió orientar y establecer alianzas estratégicas, núcleos de innovación y debatir los retos hacia la competitividad del sector productivo de la papa, que es uno de los principales en Nariño. Nosotros somos el producto, producimos el 20% de la papa en Colombia, más o menos 23.000 hectáreas, 23, 24.000 hectáreas al año, una producción superior a los 500.000 toneladas al año en el Departamento de Nariño y hay una rentabilidad media de 20 toneladas por hectárea en el Departamento de Nariño. Hoy el problema no es necesariamente el problema de la productividad. Podemos hacer muchos más esfuerzos, mejoras genéticas, mejoras de desarrollo. En Tumaco, Ipiales, Barbacoas y Pasto se cumplieron actos simbólicos para conmemorar el día del desaparecido detenido. La gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Víctimas acompañó a familiares y amigos de quienes aún siguen lejos de sus hogares. Desde la gobernación junto con las familias hemos venido construyendo y hemos venido aportando de una manera que podamos hacer un llamado para dar ese mensaje que todos los familiares esperan a sus seres queridos en sus hogares, en los senos de sus hogares, pero nosotros al mismo tiempo venimos avanzando desde la mesa departamental de desaparecidos en diferentes acciones junto con fiscalía, junto con diferentes instituciones de cooperación internacional también para adelantar todas las labores que nos permitan no solo esclarecer los casos, sino buscar todas las alternativas que nos permitan no solo a nivel municipal y departamental sino también nacional. Actos litúrgicos, acompañamiento psicosocial y recuperación emocional fueron entre otras las acciones que brindaron las instituciones involucradas en la atención y acompañamiento a los familiares de las víctimas. Con apoyo del Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Gobernación de Nariño, durante dos días en la capital del departamento se cumplió el primer Congreso Internacional de Lactancia Materna. Las madres jóvenes realmente sepan que este alimento es el más rico del mundo, es barato, es natural, no tienen que ir a comprar fórmulas de alimentos sucedáneos, lo libran de alergias al niño, también de problemas de inmunodeficiencia, tiene demasiadas ventajas y además la leche materna contribuye a disminuir todo ese daño que le estamos haciendo al medio ambiente. La protección, promoción y apoyo de la lactancia materna se encuentran establecidos como una prioridad en el Plan de Desarrollo. Desde el Instituto Departamental de Salud, la meta es incrementar en dos meses la duración de la lactancia materna en niños y niñas menores de seis meses hasta el año 2021. Gracias.